Y apareciste tú Desvelo de mis noches sin amor ¿A dónde estabas? Y apareciste tú Y ya nada fue lo mismo para mí Con tu llegada Y apareciste tú Cambiando con tu luz y tu vida Todo por nada Y apareciste tú Y en mi ventana Volvió a salir el sol Por las mañanas Y miras que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida El único que te ama Yo bajé en 6 años 80% el delito En la ciudad de Tigre Y el resultado del 2014 en Córdoba Es la suba del 10% del delito Entonces... No, no es cierto A mí me extraña, Sergio Que vos uses los argumentos de Berni Tené cuidado con eso Porque no sea cosa que la gente descubra un masa distinto No, están publicados en tu página, José Que termine teniendo criterios como los de Berni No, no, no es así Están publicados en tu página La provincia de Córdoba Comparado con tu Buenos Aires Comparado con Rosario Tiene un índice delictual mucho más bajo Pero esto no significa que estemos conformes Queremos gobernadores que no sean adulones y alcahuete del próximo presidente Estamos totalmente de acuerdo Quiero gobernar con gobernadores que defiendan sus provincias Y no que defiendan mi gobierno como ha ocurrido en estos años Estoy de acuerdo Pero creo que lo que tenemos que hacer también es aprovechar este tiempo Para reafirmar otras cosas No caer de vuelta en la chicana de la vieja política ni en la pelea vulgar Ustedes hasta hoy no han podido dar ningún empleo Nosotros sí Nosotros sí Nosotros sí José, te voy a contar una anécdota chiquitita Tenemos 130.000 empleos Y dejame que te interrumpa Tuviste mucho tiempo Dame un segundo a mí No, te los vengo contando No, yo también a vos Dejame que te interrumpa Todas las mujeres víctimas de violencia de género Terminaron en un programa Sí, sí, lo vinieron a copiar a Tigre Terminaron en un programa de mujeres emprendedoras Y estoy orgulloso de que pasa en línea Ya me iba a copiar a Tigre el programa Mucha cosa que la gente descubra un masa distinto Lo bueno de tener el piso del gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota Es que debes uno de los pocos entrevistados que uno le tira a cualquier cosa Y no se la devuelve A taja toda Y que lo diga si no Sergio Massa Que era un debate amigable Y en un momento dado Ahí le aplicó un par de golpes Buenas noches Buenas noches, Rolando La verdad es que fue un debate Sin agresiones Pero sin concesiones Nosotros con Sergio Hemos elegido un camino Un camino que algunos llaman la tercera vía Otros llaman la tercera posición Es decir Tercera posición de programa Momentito Tenga mano Si quiere negociamos Pagamos, pagamos el rollo Negociamos el nombre Pagamos el rollo Era un tal Perón Pero bueno Sí, vino de ahí Bueno Lo que nosotros planteamos Es que no estamos de acuerdo En que continúe el actual modelo Como está Sin ningún tipo de cambios Como plantea Scioli Que acaba de decir hoy Que la Campor es el presente Y el futuro de la Argentina Y tampoco estamos de acuerdo ¿Por qué dice que Scioli te da pena? Porque creo realmente que Scioli quiere llegar Y el que está dispuesto a llegar De cualquier forma Después está dispuesto a quedarse Haciendo cualquier cosa Y no creo que sea bueno para el país Otros dirán que es un gran estratega Que sobrevivió y quedó Sí, pero ¿qué piensa Scioli? Yo no sé cuáles son las ideas de Daniel Porque lo he visto defender Sí, sí, pero lo he visto defender Con tanta intensidad Las ideas De los que han sido sus jefes políticos Como fue el caso de Menem Como fue el caso de Dualde Como fue el caso de Kirchner Que no sé si él tiene ideas propias Porque hasta ahora Siempre defendió las ideas de otros Como ahora dice Defender las ideas De la Presidenta Fernández Entonces Sería bueno Dialogar sobre las cosas En las que él cree realmente Y que haya un debate Y que haya un debate Y que haya un debate Y que no sabe qué piensa Scioli Pero la verdad que no Porque cuando lo veo en 6, 7 y 8 Hacer profesión de fe Y estar a la izquierda De 6, 7 y 8 Uno dice Bueno, pero será así este hombre Porque yo no he escuchado decir Que se sentía incómodo Que no tenía afinidad Con muchas cosas Que ocurrieran en el gobierno ¿Cuál es la verdad? Y con Macri ¿Por qué no? ¿Por qué vos rechazaste Antes incluso que más A la posibilidad De una primaria con Macri? Porque yo no creo Que haya que amontonarse Yo creo que La gente tiene que elegir ideas Más que elegir un presidente Hay que elegir un modelo de país Si no, no salimos más de esto Si no es con inversión Y trabajo para la gente No salimos más Vamos a vivir En estos picos de crecimiento Después de presiones Infelicidad Protesta Bueno, pero está la teoría Carrió De que esto es funcional A que gana el kirchnerismo Dividir la oposición Bueno, cada cual puede tener Su teoría Yo respeto todas Yo digo lo que pienso Yo estoy tan lejos de Macri Como estoy lejos de los Kirchner Porque creo que Macri Es la vuelta al pasado Es la vuelta a un ajuste insensible Incluso muchos que están cerca de él Son vengativos Es como que Transmiten Bueno, los kirchneristas Tuvieron 12 años Hicieron lo que quisieron Medio país estuvo afuera Ahora si llegamos nosotros Que se vayan afuera ellos Y yo no creo que así sea Yo la verdad creo que Que hay que unir a la Argentina Que hay que dejarse de jorobar ¿De cuándo es tu pelea con los Kirchner? Mira, yo traté de hacer Buena letra institucional Cuando asumí mi tercer periodo De gobernador de Córdoba Y nunca recibí una respuesta seria ¿Y ellos te identificaban Con el menemismo? Identificaban con el peronismo Porque ellos saben Que yo soy peronista Ellos no pueden demostrar Que lo fueron siempre La propia presidenta Dice que ella llegó al peronismo De la mano de Abelardo Ramos Que era el frente de izquierda popular Era un abordaje al peronismo Desde la izquierda Eran los que pensaban Que los peronistas Éramos unos negros Medio que había que darnos una idea Porque no la teníamos Y que alguien nos la podía prestar Hubo muchos intentos de eso ¿No? De muchos que dijeron Bueno, el peronismo Es un movimiento social Emocional No tiene ideas Nunca reconocieron Que nosotros somos Un movimiento social cristiano Realmente social cristiano Que lo bueno del peronismo Es eso Es buscar soluciones amigables Componedoras No enfrentar Las clases en luchas Tratar de aunar esfuerzos Y por eso yo digo Que este gobierno no es peronista Un gobierno que siembra El resentimiento Y la bronca O no son peronistas Se olvidaron de serlo Aunque canten la marcha Hagan toda la simbología Que ahora la hacen Yo me acuerdo cuando presentaron La fórmula Cristina Fernández de Kirchner Julio Cobos Los gobernadores Estábamos en un palquito Mientras ellos hablaban Había unos poquitos radicales Y había muchos kirchneristas Sin bombo Y claro Se empezó a cantar La marcha peronista Les molestó Porque ellos estaban En la transversalidad En esto de que Se terminaba el peronismo Y venía Un partido de centro derecha Que ellos siempre quisieron Que fuera Macri Que fuera Macri Un poco Lo mismo que es El partido popular En España Y ellos Ser La centro izquierda Un progresismo A la violeta Porque cuando tienen Que discutir salario Ahí aparece Kicillof Y dice Tope del 27 Ahí se les acaba El progresismo Enseguida vamos a la economía Pero antes quiero recordar Algo que pasó Porque vamos a entrar A debatir Cuestiones de inseguridad Este debate Con Sergio Berni El gobierno dice No Este es un país De tránsito No hay narcotráfico Hay narcocrimen Hay fabricación Si lo negáramos No le hubiera detenido A su jefe de droga Por ejemplo Si lo negáramos No le hubiera detenido A su jefe de policía Que estaba implicado Con la droga ¿Usted sabe que estaba implicado? Señor No, perdone Perdone señor No haga show No haga show señor Usted es un funcionario Usted es un empleo público Que no lo votó nadie Usted no tiene autoridad Para discutir conmigo ¿Sabe por qué no tiene autoridad? Porque a mí me eligió El pueblo de mi provincia Usted es un empleadito Que lo han puesto En el dedo Y mañana lo escucha Usted nos quería dar una lección Usted es un empleadito Que toma vuelo Porque le dan maní Defiende lo indefendible Si eso no es violencia Entonces por favor No, no La violencia la genera usted Con falsas acusaciones Y con mentiras Ah, es mentira que lo detuvimos ¿Es mentira? Usted miente ¿Es mentira que detuvimos A su jefe de narcotráfico? No señor Ah, bueno ¿Y sabes qué? ¿Qué más? Nosotros lo enviamos ¿Es mentira que usted me llamó Para que le vaya a ayudar Porque tenía que hacer cambios A la policía? Es mentira Ah, es mentira Usted es un hipócrita Usted no lo llamé Nunca Ah, no No tengo ningún interés En hablar nunca con usted Ah, qué raro Para nada De lástima Para nada No, no, no ¿Por qué se puso tan violento El debate con Bernie? Porque realmente cuando Uno ve Personas entrenadas Para sembrar La división y el odio Hay que ponerle freno Estos tipos están acostumbrados A llevarse por delante el mundo Y la verdad Yo creo que la Argentina No merece Tener funcionarios así Puro show Combate contra el narcotráfico Bajan en un helicóptero En Rosario Y hay más monos Que en el zoológico Después de que se van El combate contra el narcotráfico Tiene que ser realmente Una política de Estado Científica Hay que frenar el avance Del narcotráfico Primero Me conformo con eso Con evitar que sigan avanzando Para después acorralarlos Y reducirlos A su mínima expresión Te tocó un golpe bajo Cuando efectivamente tuviste Que fechar al jefe de narcotráfico Porque tenía un calabozo clandestino No, no, no Primero que no está aprobado ¿Qué va a ocurrir Con los policías detenidos en Córdoba? Yo Defiendo los derechos humanos Solamente acepto Que una persona es culpable Después de que la justicia lo diga Pero hubo alguna cosa Muy interesante Que denota la intencionalidad política De lo que hicieron en Córdoba Tanto en el tema narcotráfico Donde él mismo dice Nosotros los metimos presos Si no fue una acción de la justicia Parece que hubo una influencia No fue una causa federal Sí, sí Pero después se transformó En una causa federal Que lamentablemente Sigue sin salir Y cuyo principal acusador Un tal francés Que no me acuerdo Cómo se llama Sugestivamente Nunca lo metieron preso Y el tipo se incriminó A sí mismo Denunciando Y ahora no aparece ¿Cómo no aparece? No, no está preso Parece que se habían olvidado También de imputarlo Y de elevarlo a juicio Fue un programa de televisión Yo recuerdo eso La cámara oculta Que hizo este francés Es un programa de televisión Pero después de eso repercutió Pero antes este francés Había estado preso En la justicia federal Porque lo encontraron Con varios miles de dólares Fue falso Lo tuvieron 10 días En el calabozo De la justicia federal Sin enviarlo a la cárcel Aparentemente interrogándolo mucho Después de ahí salió Después de ahí hizo las denuncias Y ahí comenzó la investigación Donde parece que el señor Berni Estuvo muy interesado en el tema Y ahora la justicia Y ahora la justicia tendrá que resolver ¿Qué diferencia hay entre ellos? Pero más allá de eso Rolando Nosotros siempre aprendemos De lo que nos pasa No solamente apartamos A esos 5 policías Que eran responsables De la división Drogas Peligrosas Sino que dijimos Con esto no basta Y entonces creamos Una policía nueva Que se llama Fuerza Policial Antinarcotráfico Que tiene 240 efectivos De elite De alta capacitación Que los eligió Los capacitó Y los conduce El poder judicial En Córdoba Es la primera policía Armada De la Argentina Que no depende Del poder político Sino que depende De los jueces Y de los fiscales Que luchan Contra el narcotráfico Ahora ellos tienen Su propia policía Para ordenar Los allanamientos Para perseguir A los vendedores de drogas Para encarcelarlos ¿Qué diferencia hay entre Lo que pasó en Córdoba Y lo que pasó en Santa Fe? Después en Santa Fe Esto le costó Mucho al socialismo En su gestión La connivencia Con el narcotráfico Y esto que termina Un jefe de policía De ellos presos Yo creo que En nuestro caso Estaba muy focalizado En cinco personas Que fueron las acusadas En la policía Además nuestra reacción Fue De aquellos Que realmente Están comprometidos En la lucha Nosotros no solo Apartamos eso Policía Y fueron puestos De inmediato A disposición De la justicia federal Sino que las autoridades Se pusieron a disposición De la justicia La apertura De toda la información Al periodismo A la justicia Para que investigara A fondo Los principales interesados Éramos nosotros Como gobernantes Del pueblo de Córdoba De que no quedara Ninguna sospecha A mi me preocupa Que todavía el juicio No haya salido Me dicen De que ya habría Una fecha De la celebración De la audiencia De debate En la justicia En Córdoba Ojalá se esclarezca Todo Si estas personas Son culpables Que caiga todo El peso de la ley Sobre ellos Si no llegaran A ser culpables No sé cómo van a ser Para pedirle disculpas Después de todo Lo que ha ocurrido Porque hay que tener cuidado Con las condenas anticipadas Yo siempre soy respetuoso De todos Quiero que haya justicia Nunca venganza Y a veces Los que se apuran A condenar Es porque buscan venganza Pero esta policía nueva Que hay en Córdoba Está funcionando muy bien Y ya no depende de mí La lucha contra el narcotráfico Depende de los jueces Que están en eso Y que son personas Muy confiables en Córdoba ¿Cuánto cuesta la luz en Córdoba? ¿La luz en qué sentido? Como en todo el país Como en todo el país Vos decís Por el precio De la energía eléctrica Está subsidiada Como el Igual Igual Tenemos lo mismo ¿Cuál es el problema Que tenemos? Nosotros tenemos ¿Tienen corte Como tenemos acá? No Pero tenemos Hubo un corte ahora Ayer Que casualmente Le pedí al presidente De PEC Que fuera a explicar El motivo Por una interconexión Que falló Siempre tratamos de explicar Cuando ocurre alguna cosa Pero lo grave Lo siguiente Tenemos una empresa Del Estado Que genera Distribuye Y comercializa energía Es la única En la Argentina Del Estado Provincial ¿Qué pasa? Nosotros tenemos convenios Con el Estado Nacional Porque generamos energía Nos pagan Muy poquito No lo que vale la energía No lo que le pagan A las empresas privadas Que generan energía Y la verdad Es que nos están cobrando Un crédito Que tuvieron Para una ampliación De la central de Pilar Con intereses en dólares Al 12% anual Que son Altísimos Y estamos luchando Por eso Porque es Una manera De perjudicar La situación ¿Pero no es más cara De la luz en Córdoba Que acá? No, no No La cuestión De los subsidios ¿Impacta igual que acá? Impacta igual Impacta igual Quisiéramos tener Si el subsidio Llega a la factura De la gente Quisiéramos tener Una energía eléctrica Más barata Siempre queremos tener Energía barata Estamos haciendo Una gran inversión Hemos invertido En varias centrales Y en transformadores De muchos mega Para llevar energía Principalmente A todo el cordón Industrial De Córdoba Porque Córdoba Es una provincia Muy industrial Nosotros somos líderes En la fabricación De agroalimentos Líderes en la fabricación De máquinas agrícolas Tractores Cosechadora Fumigadora Sembradora Líderes en la producción De vehículos Y autopartes Además de muchísimas Industrias más Y eso requiere Energía Hoy por ejemplo Fueron Scioli y Zanini Hablar de industrialización En Córdoba Bueno La verdad Es que tendrían que aprender No de mí De los cordobeses De los cordobeses Durante años Mira Hoy abrimos Hicimos un road show En la casa de Córdoba Aquí en Buenos Aires Donde vinieron Empresas extranjeras Empresas argentinas Porque estamos llamando A licitación Para construir Nada más Ni nada menos Que dos mil Trescientos kilómetros De gasoductos Troncales Y de derivación En toda la provincia De Córdoba Es una obra De más de siete mil Millones de pesos Hoy Hicimos el road show Para seguir interesando Ya se han vendido Ocho pliegos Cada pliego Cuesta como cuatrocientos mil Mangos No es que cualquiera Lo compra Para ver Que hay Hay interés Verdaderamente Hay interés En que Se pueda llevar Adelante esta obra La teníamos financiada Por el Banco Nacional De Desenvolvimiento De Brasil Y lamentablemente El gobierno kirchnerista Nos la tumbó Y no pudimos Llevarla adelante ¿Por qué te fuiste A una reunión De gobernador Donde estaba Zannini Hace cosas de ¿Cuánto? ¿Seis meses? ¿Un año? Yo no sabía Que iba a ir Zannini A mí me invitó Mi amigo Gioja El gobernador De San Juan Con el cual Tengo una amistad De muchísimos años Y fui Primero porque yo Respeto a mis colegas Gobernadores No coincido con ellos En la actitud que tienen Frente al gobierno nacional Pero esto no quiere decir Que no los respete Ellos tienen la legitimidad Del voto popular Como lo tengo yo Que no lo tiene Berni Y entonces Fui invitado Cuando llegó el señor Zannini Y comenzó a dar instrucciones De la presidenta Yo me levanté Y me fui Porque yo no estaba Para recibir instrucciones De nadie A mí no me gusta Que me den instrucciones A mí me gusta Dialogar Participar Ponerme de acuerdo Tratar realmente De coincidir Pero órdenes no ¿Vas a seguir Los rounds con masa? Hicimos el primer round Fue bueno Porque algunos dicen Que fue demasiado No, no, no Yo creo que estuvo bien Nos respetamos Nos tratamos Con respeto En lo personal En las cosas En que coincidimos Afirmamos nuestras coincidencias Y en las que no estamos De acuerdo Marcamos diferencias Para que la gente elija La gente diga A quien le cree más De los dos Ahora estamos ¿Apoyarlo? ¿Apoyarlo? Yo espero ganarle Y ganarle bien Creo que los peronistas Me van a votar a mí No a él Pero tengo un profundo Respeto por él Si él me ganara Si hubiera segunda vuelta Nacional ¿Qué vas a hacer? Espero estar en esa segunda vuelta Y ganarle a Scioli Porque realmente creo Sinceramente Que yo tengo buenas Relaciones personales Con Scioli Con Macri Nunca me he peleado Personalmente Ni me voy a pelear Porque yo no soy Un hombre de pelea A mí me gusta Ponerme de acuerdo Con la gente Pero tenemos Diferentes Diferentes vidas Mientras Scioli A los 25 años Soñaba con ser Campeón mundial De De lanchas De motonáutica Y mientras Macri a la misma edad Quería ser empresario Con la plata del padre Yo era defensor De los obreros Y había sido antes Víctima de la dictadura Militar Y del terrorismo De estado Tenemos vidas Distintas Y tenemos también Una distinta manera De ver el mañana Yo que he vivido En carne propia Lo que ha sido Esta Argentina De la pelea De los desencuentros Siento que yo puedo ser El presidente De la unión nacional El que termine Con las peleas furiosas Entre los políticos Que no tienen sentido Que no resuelven Los problemas ¿No pensás que te pueden facturar Cosas del pasado Por ejemplo Que no sé que Vos lo trajiste a cabalo De la política No Porque yo En una lista Que Yo lo invité Para que fuera diputado Ahora yo no lo hice Ministro de economía Ni canciller Lo invité Para que se sumara Al debate nacional Cabalo en ese entonces Era un economista Era un desarrollista Era un desarrollista De la fundación Mediterránea Cuando después planteó El uno a uno La convertibilidad Eso yo ya no estaba En eso Ni tenía nada que ver Yo Así como estuve de acuerdo Que cabalo Entrara a la política Estuve de acuerdo Que Scioli Entrara a la política Yo me acuerdo Cuando Menem Lo trajo a Scioli Cuando Menem Hizo el acuerdo Con la derecha liberal Entró Scioli Entró Reutemann Entró Palito Ortega Adelina D'Alessio de Viola Adelina D'Alessio de Viola Ciudadanos que eligen Que votan Además ahora Viste que Ya no te miden Cada cuatro años Los ciudadanos Como pasaba antes Que la gente te juzgaba En el momento De elegirte O no elegirte de nuevo Hoy la gente Te mide todos los días En la web Todos los días Por internet La gente opina Sobre el plan de educación De los hijos El pozo que no le arregla El intendente en la esquina La falta de seguridad Que lo tiene Conmocionado Y no sale a la puerta De su casa La gente Pide una democracia Distinta Más democracia Donde no solamente Opine cada cuatro años Cuando vota Hay que buscar otra vez La forma de llegar Nosotros en Córdoba Lanzamos el ciudadano digital Ya tenemos 800 mil ciudadanos digitales Hacen todos los trámites Por internet Pero no solamente eso Tenemos 400 personas Que escuchan Lo que ellos opinan Lo que piden Hace falta ciudadanía digital Y tratamos Por lo menos Tenemos un termómetro Puesto en la temperatura De la sociedad Para no equivocarnos Para escuchar a la gente José Muchas gracias por venir Gracias a vos Rolando Gracias por la invitación Vamos a la pausa En tercera posición Cuando volvamos Algo de la vida cotidiana Inquietante Tarjetas de crédito Clonada Robada Fraude Hay que estar atento Porque vienen los gastos Y después no se sabe Quien los hizo Enseguida volvemos Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil